Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que viví No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amar Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa o esa cosa No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo veo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarle Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Y vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Y he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz Y hoy otra vez si lloráis Y él no estoy junto a ti No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Y eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé la noche Y os acumaré los sueños Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperaré escribiendo No estoy solo pues me cuidarán La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré La libertad y la esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!